¡Ah, que se ve como tu hay venido! ¡Ah, que se ve como tu pensaba! ¡Se ve como tu hay venido! ¡Ah, que se ve como tu hay venido! ¡Ah, que se ve como tu hay venido! ¡Ah, que se ve como tu hay venido! ¡A su padre! ¡Un solenzo a la deina! ¡Siempre ha sido muy familiar! ¡Está disfrutando cartas de opinión! ¡De su vida! ¡A la amor a su ambición! ¡Soy Manuel! Es hoja derecho y ver su plaza hablando guarda un gran recuerdo de este cincel. Mireia trabaja y su especialidad la extensión de pestañas. Hoy juntos celebramos que ya sabes casados y todo lo mejor deseamos. Mireia y Pablo, os felicitamos por esa etapa que ha visto un infarto. De año con coches y pleitos, vinces a un millón de jugadas. Me apasionan las motos, perros y un millón. Tiene muy ganas, sus metas y no me dificulta. Un chiche con algo perfecto. Y cualquier tema para no poder hablar. De patatas, guitas y dulces se alimentarán. Tiene el miedo de cualquier insecto. Y ambos adoran a su gato vento. En Orbeza, quien le pidió la mano. Junto a la cascada le dio su regalo. Hoy juntos celebramos que ya sabes casados. Y todo lo mejor lo que queramos. Mireia y Pablo, os felicitamos por esa etapa que ha visto un infarto. ¡Felicitamos por esa etapa y el amor que ya sabéis. ¡Felicitamos por esa etapa y el amor que ya sabéis casados! Y todo lo mejor lo deseamos, y en el barrio nos reivindamos, y por el saltar a través con mi pago. Un pequeño con coche, sin limón, vince el sol y a bajar. Un pequeño con coche, sin limón, vince el sol y a bajar.